Bien, este es Onyx Mi exótico Onyx, si, hi They are being broadcasting Los vómitos son, este, espuma, comida No, comida, pareciera ser Comida sin digerir, medio digerir Completamente, no, no Eso es cuando está con muchos pelos, es que se nota hasta la forma Ahora es completamente, como si te dice diarrea Sí Pero las heces, normales Normales Tal vez más secas Está con el Royal Canning, uno nuevo que salió Fit and Beauty Para indoor Y yo siempre le compraba El indoor y outdoor El que es combinado Por el tema de Le está tirando al cuerito No, es para ver si está deshidratado Si el animal está deshidratado Todo el tiempo Si no, pero a veces igual por las pérdidas Ah Bueno, mirá Las causas de vómitos Son, este, varias Hay causas que tienen que ver directamente con el aparato gastrointestinal